Me gusta tanto cuando te beso y cuando ríes, me gusta tanto Es mi locura la que domina cuando te beso, me gusta tanto Santos Te busco siempre entre la gente, esto es distinto, es diferente No me arrepiento cuando te digo, me gusta todo si estoy contigo Cuando mi noche se termina, mi alegría sos vos Y si está oscuro todavía, mi salida sos vos Me gusta tanto cuando te enciendes, cuando te ríes Me gusta tanto, es mi locura la que domina cuando te beso, todos los días Santos De, de, de Si no tengas miedo al que dirán, si es un juego es ilegal, si es brutal y están equivocados, nena Yo solo busco una verdad que hay más allá del bien y el mal Si estoy en el lugar y tiempo equivocado igual Me gusta tanto cuando te enciendes, cuando te ríes, me gusta tanto Es mi locura la que domina cuando te beso, todos los días Santos No sé, qué Ayúdame la verdad, miMinolote Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video